De Víctor Manuel de España, hay amor Hay amor que despierta las piedras Hay de aquel que no te sienta alrededor Hay amor que nos abre las puertas Hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Tantas veces nos quitas la pena Como tantas es amargo tu sabor Hay amor del jardín hierbabuena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Hay amor que despiertas las piedras Hay amor que derribas fronteras Si fuera es posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras Si vienes o si vas Las narices enseñar Hay amor como inmenso es el mar Ese amor quien altera las venas Como inventa las mareas o la flor Hay amor que nos tienes en vela Y a quien duermes se le paras al reloj Cuando llamas estoy Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Hay amor como polvo de estrellas Hay amor que derribas fronteras Si fuera es posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras Si vienes o si vas Las narices enseñar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor que derribas fronteras Hay amor que despiertas las piedras